Y ahora tenemos información desde el municipio de San Pablo en San Marcos, porque se está informando que el alcalde ha fallecido. Esto a consecuencia de una enfermedad que sufría desde hace ya algún tiempo. Se trata de Rudy Martínez Peniel, quien era el alcalde de San Pablo, San Marcos, que dejó de existir precisamente la noche de ayer. Ante esta situación ahora será el Tribunal Supremo Electoral quien va a determinar quién ocupará la CIA Edil. En este caso sería el primer síndico, el que tendría que asumir. Él llegó y ganó las elecciones por el partido UCL. Descanse en paz el exalcalde Rudy Martínez Peniel, que falleció a consecuencia de una enfermedad.